Este fue el momento en el que el suministro principal para la impresión del diario La Prensa por fin llegó a las bodegas del medio de comunicación. Tras 75 semanas de bloqueo aduanero injustificado, el presidente del rotativo aseguró que hubo una orden de Rosario Murillo para cesar la retención del papel en aduana. No se sabe, solo él me llamó y me dice la presidencia, así con esa palabra, la presidencia ha decidido entregarle todo a la prensa. Lo va a llamar el director de ingresos. A las 20 minutos me estaba llamando, en la noche, a mi casa. Entonces, hubo mucho trámite porque el papel, de acuerdo a la constitución, es exonerado. Las exoneraciones se presentaron porque es como un sistema por cuota, ¿verdad? Se presentaron cuando vinieron los pedidos y estaban vencidas. Entonces, la dirección de aduana hizo el papeleo de volver a activarlas, o sea, de volver a hacerlas válidas. Y primero también le pedimos un inspeccionar porque podría ser que las cosas estuvieran malas, podridas, entonces no íbamos a asumirlas. Pero todo está bien, menos un poquito ahí en el ramo, pero eso no es mucho, parece. ¿Hubo intervención directa de la Santa Sede? ¿El Papa Francisco tuvo algo que ver con usted? No, 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 no sabemos. Nosotros no hemos ofrecido absolutamente nada. No solo. El director de ingresos, de aduana, se ha portado muy cooperador. Todo lo que le pedimos inmediatamente me contesta, me pide los datos. Es como que me parece que le han ordenado que sea totalmente, que sea abierto, pues, entregarnos eso, que no nos ponga problemas. Explicaron que el medio de comunicación continuará con su línea editorial crítica al poder, tal y como la han mantenido a lo largo de la historia. Bueno, es una manera que nos damos cuenta de que ellos tienen que respetar la libertad de expresión y el acceso a la información de los nicaragüenses, que eso no es algo que puedan ellos eliminar y no me cabe duda que eventualmente van a tener que ampliar ese acceso a la información y esa libertad de expresión regresando a Canal 100% Noticias a sus propietarios e ir permitiendo a Confidencial, a ocupar sus oficinas. Todo tiene que regresar para poder decir que en realidad se respeta la libertad de expresión en Nicaragua. No podemos decir que se está respetando hasta el momento porque hay otros medios de comunicación que siguen en problemas y además nosotros, como medio independiente de la prensa, no tiene acceso a información del gobierno. Bueno, ustedes igual que nosotros sabemos que toda la información que tiene el gobierno pues está vedada para nosotros. Todo eso se tiene que abrir antes de empezar a pensar que hay libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.